Por un caminito verde Del palenque a la que sea Con el oleaje del viento Mujer bonita me hiciste que te dijera Si mi amor se quedaría Fuera nube pasajera Y que te dejara escrita En mis canciones cuantas cosas te ofreciera Te ofreceré mil bellezas naturales de mi tierra Quien supiera de tus gustos para darte las más bellas Envuelte en mis cantares cuando el arpa me atropella Te entrego mi corazón Porque de amor esta llenova Repleto de esperanzas Como volga y canoero Como sediento que encuentra manantial en el estero Música Voy a ver si con un verso Puedo bajar una estrella Que me hable de tus antojos Mujer bonita y no me pierda tu bella Voy a ver si con un verso Puedo bajar una estrella Que me hable de tus antojos Mujer bonita y no me pierda tu bella Me parece que adivino en tu mirada morena Que te guste el horizonte Juguete de tolvanera Como juega tu sonrisa en tus labios de cayena Te entrego esta melodía En un lirio sabanero Confundido en una garza Con belleza de garcero Que el lirio con su fragancia Me sembrará en tu recuerdo Música 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 Música